¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? Como siempre nosotros acompañándote en Cinco Días TV con todas las informaciones. Antes vamos a actualizar cómo se encuentra el clima, 20 grados a estas horas de la tarde, cuando pasaron 31 minutos de la hora 15, la sensación térmica es la misma, para esta noche se perfila un clima ya de entre los 20 grados y los 18 grados para esta madrugada. Atención porque posibles tormentas eléctricas estarían ya perfilando y estaríamos ya teniendo una temperatura de entre los 18 grados y los 16 grados respectivamente, así que vamos a estar teniendo un clima bastante fresquito, agarrar el paraguas y las personas que van a ir a trabajar. Bueno, como siempre digo, si uno puede quedarse en casa, debe quedarse para poder justamente evitar y aplanar esta curva del COVID-19. Como siempre te invito a que te quedes conmigo y me acompañes al siguiente espacio informativo. Asimismo, como les estaba mencionando, nosotros ya estamos en este espacio informativo donde vamos a estar hablando y desglosando un poquitito lo que es o cómo se está desenvolviendo el tráfico aéreo, esa información tan necesaria y tan esperada por muchísimas personas. Justamente ya le agradecemos la compañía en estas horas de la tarde al señor Enzo Pangracio, el gerente comercial de la TAM. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Nadia, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gran saludo para vos y para toda la gente que nos escucha. Nosotros contentísimos de poder contar contigo porque, bueno, muchas personas están ansiosas, están queriendo saber cómo está el tema de este movimiento aéreo, por supuesto muy, pero muy esperado, muy especulado desde todas partes. Antes que nada, nos gustaría ya conversar y que nos pueda comentar un poquitito cuál es el impacto ya que se vivió con respecto a esta pandemia en el sector aéreo y más precisamente desde la TAM. Mira, en base a tu pregunta, el impacto que genera esta pandemia en el rubro de viajes o en el aeronáutico es mundialmente conocido y la verdad que es bastante claro que lo que más se golpeó en esta pandemia fueron los viajes, ¿verdad? Siempre estuvimos hablando de un país que está de una manera, de otro país que está de otra manera. Las fronteras fueron un punto principal de cerrarse para no traspasar el contagio a nivel mundial. Entonces, el impacto de esta pandemia fue realmente devastador en el mundo y en cuestión de la industria aérea fue histórico. La verdad que no se tienen registros de un impacto en esta industria tan fuerte desde que se llevan los datos de este negocio. Tan fuerte, tan fuerte para ir dimensionando un poquito, ¿verdad? Porque siempre se habla de un impacto fuerte pero a mí siempre me gusta dimensionar con ejemplos más claros. Varias aerolíneas en el mundo, muy sólidas y rentables y bien constituidas en cada país, algunas quebraron, tuvieron cese de operación, otras tuvieron que achicarse de manera impensada porque realmente no era sostenible tener una estructura tan grande en un periodo tan largo y otras decidieron reorganizarse administrativamente, algunas bajo ley de reorganización de Chapter 11 de los Estados Unidos, como es el caso de la TAM, para reorganizar su deuda y poder sobrellevar esta crisis que está durando, ¿verdad? O sea, no es un dato menor que ya llevamos casi seis meses de esto y los ingresos están muy por debajo, ¿verdad? Y no solamente la industria de vuelos, no solamente las aerolíneas, ¿verdad? Sino que este achicamiento arrastra consigo a toda aquella industria ligada a los aviones, ¿verdad? Indirectamente las aerolíneas emplean una inmensa cantidad de personas, ¿verdad? Que pueden incluir los hoteleros, pueden incluir agencias de viajes, empresas de turismo de cada país, cadenas hoteleras a nivel mundial, ¿verdad? Que todas fueron afectadas porque viven del traspaso de las personas de un país a otro, ¿verdad? O dentro de un país incluso. Y trayendo un poquito más local para graficar y para ponerle un número, en Paraguay, en un promedio del último año de lo que se vendía a nivel gremial de las aerolíneas, las aerolíneas vendíamos en conjunto más o menos dos millones y medio de dólares en pasajes por semana. Y hoy estamos en un número casi cercano a cero y eso empezó en abril, ¿verdad? Entonces, contabilizando esto, llevando para atrás, estaríamos hablando que la facturación de aerolíneas y de agencias de viajes por su lado ya alcanza una suma, una pérdida de facturación de 60 millones de dólares a lo que baja la pandemia y cada semana que corre sumamos unos dos millones y medio de dólares más a este cese de ingreso que está teniendo el sector, acompañado también, lógico, del cese de operación, ¿verdad? Bueno, es importante resaltar que las aeronaves en tierra están representando un costo altísimo para todas las compañías, así también para los pilotos que tienen nuevamente que realizar las certificaciones para poder volar. O sea, es todo lo que está ocurriendo actualmente y no solamente aquí en Paraguay, sino a nivel global. Asimismo, los aviones, las aerolíneas compran o fletan avión, hacen leasing de los aviones para volar, ¿verdad? Y una vez que están en tierra, realmente es un capital operativo que solamente genera costo y que si el elemento principal con el cual generas ingreso tiene que estar en el aire y está en tierra, solamente eso genera un costo y a medida que pasa el tiempo el costo es mayor, ¿verdad? Porque los mantenimientos de los aviones mientras que están en tierra se siguen haciendo porque todos estamos esperando volver a volar, entonces mientras tanto es preservar el avión durante el tiempo para que una vez que se pueda volar pueda iniciar. Y así mismo el capital humano, ¿verdad? Nosotros llevamos ya con casi seis meses sin operación, entonces eso hace que el equipo operacional, el equipo que vuela, ¿verdad? Entre comandantes, tripulantes de cabina, tengan que recertificar, tengan que volver a estar a punto, ¿verdad? Hablando mal y pronto para volver a retomar esta operación. También nos gustaría saber desde su punto de vista, ¿qué opina con respecto a las normas sanitarias aplicadas? Obviamente que volar nuevamente va a ser algo completamente distinto a lo que nosotros conocíamos en años anteriores cuando éramos felices y no lo sabíamos, ¿cómo se dice normalmente? Así mismo, es así mismo como decís. En base a las normas sanitarias, mira, yo quiero llevarlo primero un poquito más arriba, no hay que dejar de ver que las decisiones que tomó el país al principio para contraer la pandemia fueron decisiones de las cuales el país estuvo orgulloso en su momento, ¿verdad? No es un dato menor que Paraguay estaba en los países que mejor supo contener la pandemia cuando todo esto espesó y esto realmente les dio tiempo, nos dio tiempo a todos, ¿verdad? Como país de prepararnos para lo que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Hoy, lógicamente, el nivel de contagio no es el mismo que el que había en abril, pero el país, con las medidas que tomó, supo contener esa situación, arrastrándola a lo máximo posible. Siempre supo el gobierno, el país, que esto tendría un efecto colateral, ¿verdad? El quedarnos todos en casa y efectivamente no salir, cerrar las fronteras, iba a tener un impacto, un costo que es el que hoy estamos viviendo, ¿verdad? O sea, en todos los aspectos, tanto el de vuelos, el de la industria turística, como otros, ¿verdad? Ahora, por el lado de la repertura y viendo esto un poquitito ya más para adelante y no para atrás, haber arrancado los vuelos burbuja con Montevideo, la verdad que fue para nosotros, como gremio de industria aérea, algo súper positivo. Fue la primera luz, digamos, dentro del contexto en el que nos encontramos y festejamos realmente una vez que esto se hizo oficial, ¿verdad? Era el primer paso para ver que volar es posible. Ahora bien, el protocolo, los vuelos se iniciaron con este nuevo protocolo y creemos que hay mucho por trabajar. Los protocolos son muy estrictos, volar bajo este protocolo evidentemente no es sustentable, no es sostenible en el tiempo, porque son muy exigentes, exigen una gran cantidad de cosas, tanto para irse como para volver, que son tantas trabas que efectivamente hoy uno solamente tiene pensado viajar en caso de que sea estrictamente necesario y no de otra manera, ¿verdad? O sea, básicamente tiene que haber mucho en juego para que uno decida viajar, ¿verdad? Entonces, eso efectivamente para adelante no es sostenible. Por tanto, nosotros como gremio, ¿qué es lo que decimos? Ahora, como dije al principio, festejamos que ya hayan buenas burbujas, pero tenemos que mirar para adelante y no lo que hicimos, sino que mirar para adelante para trabajar con una mayor planificación. ¿Qué viene después? ¿Qué es lo que pensamos flexibilizar? ¿Para cuándo? Para poder empezarnos a proyectar, ¿verdad? Para poder tener una planificación a largo plazo, o sea, saber qué pensamos hacer en octubre, qué pensamos hacer en noviembre, para que todos los involucrados en este negocio puedan tomar también decisiones y trabajar en conjunto. Ahora tenemos pensado en octubre hacer esto, o a fines de septiembre hacer esto, y en noviembre esto, y en diciembre esto. Entonces, todos vamos a poder trabajar de una manera planificada y prepararnos, digamos, para el nuevo vuelo regular, entre comillas, encontrándole cuál es la nueva manera de volar en adelante y a la cual nos tenemos que adaptar, ¿verdad? Hoy venimos viviendo el día a día, día a día, y de repente nosotros sentimos que falta un poco más de planificación a largo plazo y no estar en la tesitura de que, ok, esto tenemos ahora y veremos cómo se comporta para ver oportunamente qué haremos para adelante, sino que tener una línea de tiempo en la cual trabajar, ¿verdad? A sabiendas que eso eventualmente, con el avance o retroceso de la pandemia, se tenga que modificar, pero poder trabajar con una línea de trabajo es lo que realmente hoy necesitamos. Totalmente de acuerdo, es una situación bastante complicada y es como que, si bien los vuelos burbujas son una pequeña luz ahí en el fondo del túnel, ojalá que no sean el tren, como suelen decir con un humor un poco negro, pero es algo bastante positivo, lentamente vamos moviéndonos, el sector se va a despertar de a poco, y bueno, quiero invitarte a vos que te vayas a un pequeño corte conmigo, a la vuelta. Vamos a seguir justamente explicándole a todos los pasajeros del LATAM cómo se vienen desenvolviendo, cuáles son las directrices a nivel internacional y también nacional. Así que nos vamos a una pausa y ya regresamos. Perfecto. Estamos ya de vuelta al último bloque de este espacio de información y análisis aquí por las pantallas de cinco días. Estamos compartiendo con Olga Camaraza, gerente de Globo S.A., esta empresa que está casi llegando a las tres décadas del mercado nacional y lo está celebrando a lo grande porque está sobreviviendo a una pandemia que lastimosamente ha echado no solamente a pequeñas empresas, a medianas, a grandes compañías, a tambaleados. Invertiendo. 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 Gracias. Invertiendo. 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 Pasaron 45 minutos de la hora 15, nosotros seguimos conversando justamente del tráfico aéreo, cómo se está manejando esto, de las esperanzas del movimiento que lentamente y tímidamente se está dando con respecto a este sector. Estamos conversando con el señor Enzo Pangracio, él es gerente comercial de la TAM y veníamos charlando acerca de la situación actual, de cómo están trabajando. Nos gustaría saber también un poquitito cómo se estuvieron desenvolviendo en medio de esta pandemia, si también tuvieron esa participación activa en estos vuelos tan importantes, vuelos especiales, como lo estamos llamando. Sí, la verdad que nosotros, eso fue parte de nuestro trabajo durante este tiempo, que nosotros llamamos hibernación, básicamente dejar los aviones casi parados. En este interín nosotros trabajamos lógicamente en la reestructuración completa de la compañía, pero a nivel de vuelos, ya hace un tiempo, varias aerolíneas, la TAM entre ellas, estamos operando hoy vuelos especiales o vuelos humanitarios, que no son estos vuelos burbujas nuevos de motivos, sino que son vuelos que en su momento se ponían a la venta, siguen habiendo para adelante, varias aerolíneas están con este modelo de negocio actual, que son vuelos que se tienen que pedir una autorización al ente gubernamental, en este caso, para poder poner este vuelo. Exige una cantidad de restricciones, como el precio al cual se tiene que cobrar, o la cantidad de personas a las que tienen que poder venir de manera de repatriados, eventualmente sin costo, ¿verdad? O sea, hay unos protocolos exigentes que hay que cumplir, ya que son vuelos internacionales con una frontera cerrada, ¿verdad? Entonces se cumplen específicamente los datos de como albergue o test que se tienen que hacer las personas, y la TAM está participando activamente en eso, ¿verdad? Ya tuvimos varios vuelos, alrededor de seis vuelos, trayendo personas y llevando personas, porque no es un dato menor que extranjeros que están en Paraguay, o paraguayos que tienen residencia en otro país, se quedaron varados y tuvieron que regresar a su destino, entonces hubo oportunidad, y sigue habiendo oportunidad para que esa gente pueda seguir viajando. Claro, lo más importante es mencionar que pese a esta situación, bueno, los estándares internacionales que tiene la TAM te dan esa seguridad y esa tranquilidad también a todas las personas que están haciendo la utilización de este servicio, o los vuelos especiales repatriados, como estabas mencionando, sin duda alguna, es algo muy necesario. Me llamó mucho la atención la manera en la que te referiste, mencionando que están prácticamente invernando los aviones, una parte de la flota en ese sentido, pero bueno, todo genera un costo, pero aunque sea, es como que se está moviendo lentamente, no es que está absolutamente en cero todos los movimientos, o está nulo la TAM. No, no, efectivamente, la TAM es una multinacional que opera en una gran cantidad de países, ¿verdad? Muy posicionada dentro de Sudamérica. Hoy la TAM está volando el 13% de su capacidad, apunta al mes siguiente a volar al 18% de su capacidad. Si bien estamos hablando que es 82% o 85%, el número que sea, por ciento menos que antes, podríamos hablar que es 13% más que cero o 18% más que cero, ¿verdad? Viendo desde el otro lado, así que la reactivación del mercado a nivel internacional se está dando, es lenta, no está siendo sostenida, pero a medida que los países vayan oficializando su fecha de apertura y flexibilizando sus protocolos para volar este número de operaciones, se irá aumentando en el tiempo, ¿verdad? Efectivamente, el rubro se va a recuperar, ¿verdad? Yo siempre digo, y dentro de la TAM dijimos que cuando arrancó esta pandemia solamente veríamos números para abajo, para abajo, para abajo, pero llegará el momento donde empezaremos a ver una línea para arriba, ¿verdad? Ahora, recuperar el nivel de negocio que había en el 2019, según todos los estudios internacionales, dice que antes del 2024 no va a pasar. Así que veremos cinco, esperaremos cinco años para tener niveles cercanos a los de 2019. Sobre todo que el comportamiento del cliente también va a cambiar en este interino, ¿verdad? Va a empezar a mirar otros detalles como la seguridad, la sostenibilidad, el nivel de riesgo, al momento de elegir tal o cual proveedor o al momento de elegir tal o cual destino. O sea, ese comportamiento del cliente para adelante va a cambiar, ¿verdad? O sea, la propuesta de valor que le pueda entregar la aerolínea, si es que puede cambiar, si es que puede reembolsar en el caso de que se infecte o no. O sea, todo eso que antes no mirábamos, como dijiste en un momento, ahora fíjate cuando éramos felices, son cosas que hoy vamos a tener que aprender a convivir con ellas y en el corto tiempo no va a cambiar, ¿verdad? No va a cambiar y las aerolíneas vamos a trabajar para que tengamos la mejor propuesta de valor, para que el cliente se sienta seguro al viajar y que tenga bien claro que dentro del avión uno está seguro por los estándares de higiene y de seguridad que tienen las aerolíneas. Totalmente, así como justamente las autoridades de la DINAC estuvieron mencionando, ya hablando un poquitito de los vuelos burbuja, la seguridad que se tiene hoy en día en avión es incomparable por todos, como se dice, los procesos que tienen que pasar las personas mismo, por el, obviamente, resultado de COVID negativo de entrada, que es un seguro más todos los procedimientos antes, durante y después que están realizando. Ahora me gustaría saber cuáles son las directrices que tienen por parte de la TAM a nivel internacional con respecto a esta situación que se está dando y también esta conversación que están teniendo desde la DINAC, ese contacto con el brazo estatal. Bueno, las directrices internacionales son bien claras, ¿verdad? Son aguantar la tormenta, ¿verdad? Esa es la primera, ¿verdad? Cada país elabora un plan de cómo va a sobrellevar esta situación. En ese momento es aguantar, trabajar con los proveedores, trabajar con los costos propios, sostenerse, tener el menor costo rígido posible y transformarse para que cuando vuelva esa demanda uno pueda estar mejor preparado. Ahora siempre decimos que de toda crisis tiene que haber una oportunidad, tiene que haber una oportunidad para adelante y la directriz del holding para todos los países es adaptarse, trabajar para aguantar y en el camino adaptarse para la nueva forma de vender, la nueva forma de trabajar, la nueva forma de volar, qué van a querer los clientes, aprender de lo que está ocurriendo en otros países y estar listos, ¿verdad? Yo creo que ese es el mensaje principal, estar listos para que cuando los países digan sí, nosotros lo antes posible podamos empezar a volar, tener campañas de comunicación y tener toda preparada la maquinaria para que en cuanto se pueda nosotros empecemos porque eso es lo que buscamos, ¿verdad? Tener el ok de cada uno de los países para poder empezar a volar. Así que en eso yo te diría que se resume lo que venimos haciendo en este momento. Totalmente, desde tu rubro especialmente un sector súper golpeado, pero igual siguen con ese ímpetu, con esas ganas y esa fuerza que es lo más importante que les estaría llevando obviamente al éxito. No el año que viene tal vez o dentro de dos años, bueno, estaremos nosotros obviamente concentrándonos en el hoy para poder llegar mañana o pasado en las mejores condiciones. Y bueno, también conversar un poquitito acerca de cómo están en las oficinas aquí en Paraguay, ya solamente recepcionando a los pasajeros en cuanto a ciertas gestiones que se están realizando, ¿cómo vienen haciendo esas recepciones? La verdad que nosotros tenemos como canal de comunicación tanto nuestra web, el call center y por nuestras oficinas todavía están atendiendo a los clientes por mail, todavía no estamos haciendo una atención presencial, no estamos valiendo mucho de las agencias de viajes traspasándole la información oficial, traspasándole la información adecuada para que ellas puedan hacer, que puedan brindar este servicio también al cliente de cuál es la nueva política, si es que yo tenía un viaje y efectivamente no lo pude hacer, o si tengo un viaje para adelante y no lo voy a poder hacer, o si quiero tener un viaje para adelante, cuál es la política de flexibilidad, ser en bolsa, el ticket, puedo cambiar sin multa, todo este trabajo que hay por detrás que dividimos en dos, la gente que compró y no pudo viajar y la gente que compró y tiene un viaje para más adelante. Entonces, la manera en la que nosotros podemos llegar a esa gente y la gente pueda llegar a nosotros es un trabajo que estamos haciendo en el día a día. Si bien la oficina, como mencioné, la de la TAM Travel, aún no está abierta al público, todavía no estamos atendiendo presencialmente a las personas, nuestros canales de comunicación están recibiendo todos los pedidos, tanto nuestros canales directos como nuestro canal de venta a través de agencias. Totalmente, el método más seguro por ahora, total, estamos todos en este modo teletrabajo, como se dice, para poder evitar el mayor contacto posible, así que cuando se pueda, obviamente, se van a estar retomando las actividades pertinentes. En este último tramo de la entrevista, me encantaría que, por favor, le pueda dar un mensaje a todos los pasajeros de la TAM, más que nada, unas palabras que vendrían muy bien por parte del rostro visible, que es el tuyo, como representante de la TAM en Paraguay. Bueno, primero que nada, cuando me dirijo a los clientes, realmente a mí me da mucha satisfacción, porque primero siempre quiero decirle gracias, gracias en su momento por elegirnos y gracias por apostar por nosotros, esa gente que planificó su viaje y que lastimosamente no lo pudo hacer, siéntanse seguros que nosotros vamos a tomar las mayores políticas para poder ayudarles y que nosotros estamos y vamos a seguir estando. Eso es muy importante, vamos a seguir trabajando para estar cerca del cliente, para poder darle la mayor tranquilidad de que trabajamos con los más altos estándares de seguridad, de higiene, de que los filtros dentro del avión hacen que el aire se renueve cada tres minutos, hoy volar es seguro dentro del avión, así que darle tranquilidad, darle seguridad, decirle que nosotros estamos para adelante, que nosotros vamos a apoyar, seguimos apoyando el mercado paraguayo, creemos que como decimos internamente, esto nos duele, nos duele mucho no tener vuelos, pero que estamos preparados para volver a volar y estamos ansiosos de volver a llevarles y de poder llevar al pasajero a su destino. Muchísimas gracias por estas palabras, por este tiempo, por la información tan valiosa que nos diste a todos, bueno, a mí y a todos los televidentes que estuvimos ahí atentos a todas las palabras y más que nada esa información tan vital en estos momentos, así que agradecida contigo, te deseo el mayor de los éxitos, seguramente vamos a estar hablando en una próxima entrevista para comentarnos acerca de los proyectos y cómo viene trabajando la TAM. Así mismo Nadia, muchas gracias a vos, muchas gracias por el tiempo, por el espacio y a la gente por compartir con nosotros. Así estuvimos hablando con el gerente comercial de la TAM Airlines, ya en este sentido el señor Enzo Pangracio, todos los detalles pertinentes, si le quedó alguna duda seguramente en una próxima entrevista vamos a estar aclarándola. Vamos a un pequeño corte, pero como yo siempre digo, te quedas con nosotros a la vuelta, arrancamos oficialmente con el foro empresarial PN, con los principales referentes del sector. Vamos a la pausa y ya regresamos. esta tierra que dio nacer a héroes y guerreros es cuna de una de las bebidas más exquisitas.